La materia es Dios, el alma en sueños, la carne en el asador, la parca en las cartas del tarot, el horror, el coronel Curzi es. Con el tiempo a su favor, esa puta se anticipa y mueve mejor, sus ojos muertos brillan más conforme se vacía mi reloj, al fila F2. No sé si estoy donde debo estar, pero estoy donde quiero, entre martillazos de forjar acero, entre el asfalto y las alas en vuelo, entre el yin y el yang, el yin y el hielo, ni la victoria ya me sacia, ya no busco eso, a la rata se la lleva el queso, mira bien donde estás, y ubícate, antes de subir más. Si fallas eleva el mentón, es señal de que te mueves mientras otros muchos no, tengo el don del perdón innato, todos al final se encuentran con la horma del zapato, pinchato, a mi no me desbancas, yo no estoy sentao, y mucho menos tengo a nadie al lado, y mucho menos fluye así tirao, en el coche, con más humo que un perro atao. Desde que yo estoy, no te va bien, necesario como la serpiente en el Eden, como Bardem en No Contree For Omen. Desde que yo estoy, no te va bien, necesario como la manzana en el Eden, como Bardem en No Contree For Omen. Desde que no está, nada va bien, hand over, día sí, día también, no estoy esperando a que los astros se alineen, estoy pisando a quien sea por ser alguien, sin escrúpulos, ambiciosos, importantes, Tony Soprano, jefes del cártel, dios humano, juicioso, implacable, ¿me escuchas? Sálvame, como Saturno devorando a sus niños, a veces auto hiriéndome, modo quimio, porque es mi condición, la del escorpión, anfibio, la ley del talión, yin yang, bien mal, equilibrio. Pero esos años, no perdonan por aquí en el palo, el tiempo es oro y gotiza caro, I'm ready son, you wanna battle? Se trata de ganar al juego hasta con malas manos, y no está, y nada va bien, hand over, día sí, día también, fumando más que Billy Bob en The Man Who Wasn't There, y no está, y nada va bien, hand over, día sí, día también, no estoy esperando a que los astros se alineen, lo estoy cogiendo por cojones. Cuando lo mejor es no moverse Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.